Ahora con una información, una noticia de última hora, la policía encontró el vehículo de una mujer desaparecida en extrañas circunstancias hace casi un año. En el lugar de los hechos, un canal de la avenida Crom, se encuentra Eva Lewis a continuación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente hace solo momentos las autoridades de Miami-Dade encontraron el vehículo de Raquel Calderín con los que creen son sus restos. Aquí en este canal de agua de la avenida Crom y más o menos una milla al norte de la calle 8. Calderín, cubana de 42 años y madre de tres, había desaparecido en septiembre del 2012. Su esposo, de quien ella estaba separada, Jesús Maqueira, está tras las rejas acusado por su muerte. Este fue arrestado a pesar de la ausencia del cadáver, ya que registros del teléfono celular del acusado revelaron que este se encontraba en el lugar de empleo de Calderín en el momento en el que ella desapareció. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo el vocero de la policía de Miami-Dade hace unos minutos. La investigación continuaba por el próximo año y los detectives continuaron siguiendo todas las pistas en este caso sin rendirse y fue que localizaron el día de hoy, lograron a localizar el vehículo de la víctima que es un Expedition color azul en un canal localizado en la Crom Avenue, que es la avenida de Crom, la 177, una milla norte de la calle 8. Después que lograron sacar el vehículo del agua, pues que encontraron y descubrieron que dentro del vehículo habían restos humanos. Todavía no podemos confirmar si estos restos humanos son de la víctima Raquel Calderín, pero estamos esperando que el médico forense no dé esa notificación oficial. Y los restos fueron enviados a la oficina del médico forense de Miami-Dade que determinará si estos son los de Calderín. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos siguiendo esta noticia. Eso es todo de mi parte. Regreso a los estudios.